Dices que tú no quieres nada, que nada significa para ti estar aquí, no significa nada aquella madrugada. El beso que nos dimos dices no te importa nada, pero algo en tu mirada que siempre te delata. No sabes despedirte, nunca quieres que me vaya, no quieres adueñarte de mí, ni quieres compartirme. Me quieres pero no me quieres, no soy suficiente. No soy lo que soñabas, me quieres pero me lastimas. Solo soy un juego, cuando estás aburrida, me quieres pero nunca quieres verme. Me quieres pero no me quieres. Dices que tú no quieres nada y siempre que nos vemos tú te cuelgas de mi espalda. No significa nada, no significa nada, la química que emana de nosotros. Me quieres pero no me quieres, no soy suficiente. No soy lo que soñabas, me quieres pero no me lastimas. Solo soy un juego, cuando estás aburrida, me quieres pero no. No, 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 no. Tú me quieres pero no Tú me quieres pero no